Hola, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir empezando. Ya está Gabriela Bañuls, allí en el Zoom. Bienvenida Magdalena Filgueras. Gonzalo Vici, también. Bienvenido Gonzalo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que estás en México y bueno, hay una diferencia horaria importante. Allí es la madrugada, ¿no Gonzalo? Buen día, ¿cómo andan? Sí, bueno, son las 6 y 26 exactamente. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar allí. Nos hemos retrasado un poco en el inicio, debe ser algo cultural, siempre llegando un poquito más tarde. Bueno, no sabemos. Yo tanto no le voy a preguntar, recién lo estoy conociendo. Ahí está Gabriela Bañuls. ¿Cómo estás, Gabriela? Bueno, bienvenida. Buen día, buen día. Buen día a todos. Ahí está. Bueno, Gabriela nos está acompañando por Zoom. Ya deben saber, Gabriela está certificada. Así que bueno, ha hecho este acompañamiento también a la dirección y por supuesto tenía que estar con nosotros también en esta instancia, que es una instancia muy importante porque es la instancia de bienvenida a una nueva corte en este programa tan querido de nuestra institución. Y además también el reconocimiento a aquellos que han logrado egresar este año también del programa. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la mesa de institucional. Bueno, no necesita presentación, pero ya que estamos vamos a presentarlo. Bueno, vamos a hacer una breve alocución. En este caso, Enrico Razabal, que ya todos lo conocen, decano de nuestra facultad desde hace ya unos cuantos años. Estará también Magdalena Filgueira en representación de la Comisión de Postgrados en su calidad de coordinadora. Y bueno, aquí les habla, Hugo Selma en calidad de director alterno. Gabriela está presente por Zoom, que es la directora en funciones del doctorado. Y bueno, le voy a dar la palabra al decano para que diga unas palabras. Buen día a todas y todos. Buen día, Gaby. Espero que pronto estés por acá y te recuperes. Ayer tuvimos una larga charla con Gabriela. Gonzalo, querido, ¿cómo andás? Espero que la Filuni esté desarrollándose bien. Me enteré de algunas cosas. Bueno, gracias por estar, Gonzalo. Andrea, Hugo. Y contigo estuvimos hasta tarde ayer compartiendo. Magdalena. Bueno, un gusto estar acá. Ya que está Gonzalo acá, voy a repetir algo de lo de ayer. Gonzalo está en la Filuni en la feria de la UNAM, que es una feria de decenas de miles de personas. Y que la invitada este año, central, es la Universidad de la República. Entonces la relación entre el volumen de nuestra universidad, que en términos relativos es grande, con respecto a la UNAM, es chica. Y la posibilidad de la bibliografía que producimos nosotros y produce la UNAM y las grandes editoriales que están en juego, también sé que ha costado un trabajo enorme. Por eso lo saludaba a Gonzalo, porque tuvimos reuniones con el rector sobre esto. Una anécdota que tiene que ver con el doctorado, quiero contarles lo más rápido posible. En los 60, se va de Uruguay una maestra llamada Alcira Sutz, que ganó una beca y se va con el maestro Soler a trabajar, entre otras cosas, sobre alfabetización. En una nueva institución que se creaba, que era de la UNESCO, pero se creaba como centralmente para la educación en México. Alcira vivió hasta los 80 en la Facultad de Filosofía y Letras, y vivía de contratos que le hacían para traducciones de francés y vendía poesías. En el 80, después de lo que fue el 68, Alcira es importante en algunos lugares de la UNAM, porque cuando los militares invadieron la ciudad universitaria y cuando en Tlatelolco fue, mataron aproximadamente 200 estudiantes e invadieron luego la ciudad universitaria, Alcira se escondió en un baño y vivió 12 días comiendo papel higiénico y agua. Y la descubrieron el último día y se volvió un relato épico del movimiento estudiantil del 68 que había estallado también en México. En los 80 hay un giro desarrollista, también en la universidad, y desaparece Alcira. Y algunos ven que dos tipos muy grandes se llevaban Alcira en el aire. Fue la primera internación compulsiva de Alcira. Los estudiantes y los funcionarios, después de que salió publicado en varios diarios, pudieron ubicar dónde estaba hospitalizada Alcira. Y fueron a la puerta del hospital y armaron una manifestación. Le cantaron la Internacional y le cantaron un himno escrito por Antonín Artó. Artó lo del hospital, dieron la salida de Alcira. Y Alcira luego termina en Uruguay. Y en el 97 hay otra anécdota muy fuerte de Alcira, que es que muere un periodista que fue legislador en el 97, Germán Araujo, y la gente tiraba rosas rojas arriba del féretro. Y había una mujer que tiraba papeles. Y fueron a ver de qué se trataba. Y eran poemas. Era Alcira, que estaba en Uruguay y después muere más tarde Alcira. Alcira es un personaje que tiene que ver con la UNAM. Y dentro de poco, esto que acabo de contar, en realidad es una tesis de Estefanía Pagano. Y dentro de poquito van a plantar, si pueden, un jacarandá acá en el patio. Que es un jacarandá que plantó Alcira en la UNAM. Y que si hoy entran, googlean, va a ver un jacarandá. Dos fotos, uno chiquitito y después uno inmenso. ¿Por qué traigo esto? Por dos cosas. Por la internación compulsiva y por los compromisos en la investigación. Por un lado, bueno, eso que pasó con Alcira. Hoy lo vivimos en Uruguay en una ley que si ustedes la leen es una ley anterior. Pero que los párrafos, entre medio del primer párrafo y el último, pega un giro, tres párrafos que tiene el resto de la ley, un giro clave. La ley anterior, discutible, votada por mayorías parlamentarias amplísimas en el periodo del Frente Amplio, discutible. Estaba centrada fundamentalmente en el riesgo de vida de la gente en situación de calle. Pero había gente en situación de calle, quiere decir que había mucha pobreza también en Uruguay. Que eso es lo primero. No son vulnerables, están vulnerados hace rato. Pero los tres párrafos de esta nueva ley que empezó el 25 de agosto, pegan un giro del peligro de muerte de esa persona, de que se puede morir, a esa persona como un peligroso. Es un cambio sustancial. Pasa a ser un peligro para terceros. Y lo peor de todo, que en Uruguay no hay un protocolo en los hospitales para la internación breve de esa persona. Por lo tanto, esto se va a convertir en un ciclo de entrada y expulsión de cualquier hospital, porque no están los criterios establecidos. Entre otras cosas, porque en Uruguay hay una ley del 2017, reglamentada del 18, que es la ley de salud mental, que nunca se puso en movimiento. Nunca inauguró las internaciones breves. Nunca fue financiada. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a armar un ciclo donde se va a limpiar las calles, como una vieja película, Pont Neuf, en Francia, preciosa política, preciosa película política, el Puente 9, que es como a una pareja que vivía en la calle, limpian porque venía el aniversario de la patria, 25 de agosto, es paradojal esto. Lo van a internar y van a salir, nada más que van a salir, sin el perro, sin las frazadas y en la calle. Van a perder todo vínculo, además, con el barrio, con quienes los alimentan, etcétera, etcétera. O sea, es una ley muy peligrosa, muy arbitraria, y es una ley que en otras partes del mundo fue utilizada para argumentar en contra de las leyes de salud mental. Porque, ¿qué es lo que plantean? Diría perverso, pero me parece que es psicologizar demasiado. ¿Qué es lo que dicen? Que como hay leyes de salud mental y se cierran los hospitales o las colonias, hay más gente en situación de calle. Entonces, no es la pobreza de las políticas, sino las leyes de salud mental que generan pobreza visible. Entonces, a mí me pareció, pensando en Alcira, pensando en México, pensando en un doctorado, las discusiones entre nuestras investigaciones y aquellas investigaciones que pueden impactar en cuestiones como lo que pasa ahora en Uruguay. Fin. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Como siempre, le voy a dar ahora entonces la palabra a la coordinadora de la Comisión de Postgrados, la doctora Magdalena Filiaira. Bueno, pido disculpas. Estuvimos trabajando hasta tarde con Enrico en el día de ayer y esta mañana estaba en el anexo, jugando con el tiempo, lo sabía, porque habíamos citado a un primer niño que hace tiempo que está esperando para ser atendido y la verdad que, bueno. Pero aquí estoy. Y no por no agradecer a la Facultad de Psicología, una facultad que fundamos luego de fundar el IPUR y luego de trabajar en el claustro general de la psicología universitaria. Son muchos años construyendo dispositivos de formación, transmisión, investigación y extensión universitaria en confluencia y en acuerdo con buenas prácticas de cada una de esas funciones, cuidándolas, cuidándolas. Y la verdad, esta mañana quise hacer eso también. Cuidar cuando citamos un niño en sus circunstancias de que fuera atendido. Y así fue, por suerte. Bueno, dicho esto, el programa de doctorado creo que es un programa de posgrados realmente vigoroso, realmente importante para la Universidad de la República y para la Facultad de Psicología en particular. Va a cumplir 10 años de fundado y de ofrecido. Y bueno, tuvimos el gusto, los veteranos, de haber podido integrar la primer corte con todos los desafíos que nos implicó a todos echar a andar un programa de esta magnitud. Pero bueno, una alegría enorme de que de esa siembra se pueda cosechar generaciones de investigadores de altísima calidad en relación a doctorarse en la Facultad de Psicología. Entonces, agradecer a los que lo transitaron y pudieron culminar, que tenemos los que han egresado en este año, y darles una muy cálida bienvenida a quienes comienzan este desafío de investigar y de publicar y compartir las investigaciones que se van realizando. Así que bueno, en nombre de la Comisión de Postgrados que coordino, que está integrada por docentes de la Facultad y por estudiantes y que estamos tratando de unificar la formación en postgrados que son varios, amplios, frondosos de la Facultad. En eso estamos, en eso estamos y contribuyendo al plan quinquenal de los pasos futuros de desarrollo y crecimiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Bueno, bienvenidos y bienvenidos a los egresados del programa, a los doctores. Vamos. Muchas gracias, Madalena. Bueno, yo voy a tratar de ser breve ya que arrancamos un poco más tarde para no retrasar a Gonzalo que se ofreció tan amablemente a dictar su presentación. El doctorado, como bien dice Madalena, inició en el año 2014, ya va a cumplir 10 años. desde la actual dirección del doctorado se plantearon en su momento distintos lineamientos, distintos objetivos en función de su fortalecimiento. Este plan de trabajo estuvo pensado, planificado inicialmente por Gabriela Bañuls, por Rosa Sidner y Cecilia Marota en el año 2021. En el año 2022, Cecilia Marota renuncia a la dirección y pasó a integrarla yo. Y, bueno, en el año 2023, el año pasado, después de la jubilación de Rosa Sidner, una compañera de muchísimos años, ingresa Andrea Viera. Hemos estado trabajando, obviamente, en ese plan 2021-2024, o sea que ya estamos también ahí en el plazo. Y, bueno, les iba a comentar un poco algunas acciones, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero básicamente había como un consenso en que después de casi 10 años quizás los objetivos del doctorado o la estrategia debía ser un poco diferente. Los primeros años, obviamente, era muy importante la consolidación del programa, bueno, las primeras cohortes, la instalación de una cultura académica, que en aquel momento la facultad estaba en un proceso de transformación bastante intenso en todos los niveles. El doctorado era, en cierto sentido, como una frutilla de la torta para algunas cuestiones. Y, bueno, en este caso, lo que nos propusimos fue, sobre todo, tender a, ahora en este momento de desarrollo, fortalecer la calidad de las producciones y tratar de poner el foco en también la finalización y en tratar de que esos procesos de finalización de la cursada del doctorado fuesen lo más acotados posibles en términos de plazos. Sabemos que por muchas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la realidad latinoamericana, con la realidad local también, a veces los procesos de maestría y doctorado se hacen un poco más largos de lo deseable. Y, bueno, en función de esos objetivos o, digamos, líneas estratégicas fuimos como generando algunas acciones, algunas acciones concretas que capaz que, por ejemplo, podemos ir a eso, se trabajó mucho con la identificación y la definición de grupos o líneas de investigación, en eso estuvo trabajando fuertemente Gabriela Bañuls, la directora del doctorado actualmente, porque, bueno, es una de las formas en las cuales puede lograrse alguna de estas cuestiones, ¿no? La integración de un doctorando a un equipo de investigación que ya lleva años trabajando en una temática puede favorecer, obviamente, la calidad de la producción, puede favorecer esa generación de acumulados en una dirección determinada y, obviamente, facilita en general también los plazos y los porcentajes de finalización, se estuvo trabajando también en una mayor coordinación con otras instancias de facultad, por ejemplo, los otros posgrados, las maestrías, pensando en esta cuestión de grado posgrado de forma más integrada, algunas propuestas concretas, como, por ejemplo, la posibilidad de abrir el doctorado cada dos años, que en su momento fueron discutidas y, de hecho, siguen en proceso de discusión, pero que básicamente tienen que ver con esa nueva realidad donde tenemos una numerosidad mucho más alta de doctorandos, de doctores, y que, bueno, quizás en este momento la prioridad estaba puesta más en esa mejora de la calidad de los productos y de que el tránsito por el proceso del doctorado sea más ágil y más exitoso. hemos tratado también de generar algunas líneas de acción concretas en algunos procesos administrativos o, por ejemplo, los informes de avance anuales, tratamos de simplificarlos en la medida de lo posible, tratamos de generar un calendario un poco más homogéneo, en algún momento había como que cada cohorte tenía su fecha para el informe de avance y sus fechas para las entregas de tesis, estamos avanzando también, ahí está Andrea trabajando fuertemente para lograr que las cohortes inicien abril-mayo, ¿no? Ese es como un desafío porque, bueno, en general pasaba que las cohortes 2024 empezaban septiembre, octubre, noviembre, diciembre o a veces hasta incluso el año siguiente y eso también va a ayudar a después poder coordinar o sincronizar más con maestrías y otro tipo de instancias. Hay un trabajo fuerte también en doctorados en régimen de cotutela que es algo que me parece muy destacable particularmente con universidades de Brasil de España y bueno no sé básicamente eso tenía muchas más cosas para decir pero me parece que para no hacer esperar más de la cuenta a Gonzalo agradecerles obviamente a todos los presentes muchos nos conocemos ya cada uno desde su lugar desde el lugar de por ejemplo doctorandos desde el lugar de egresados y también muchos desde el grupo de doctores que inició y que sostuvo todo este proceso del doctorado y que de hecho bueno ahora aprovecho que me acordé que también es una de las líneas que hemos estado trabajando de tratar de generar una comunicación más fluida y de diálogo y de interacción con el grupo de doctores de facultad muchas gracias a todos y bueno le doy inicio entonces a Gonzalo que creo que además lo tengo que habilitar bueno muchas gracias adelante Gonzalo cuando quieras te voy a habilitar para que compartas diapositivas o lo que haga falta buenísimo bueno buenos días para todos y para todas muchas gracias a la facultad de psicología muchas gracias a la dirección del doctorado gracias Enrico a Galena Gabriela por la invitación yo sabía que iba a ser complicado porque cuando me dijeron dije que sí enseguida pero después me di cuenta que iba a estar acá en México y dije bueno no voy a poder porque estoy en México salvo que lo pueda hacer por Zoom y me dijeron no hay problema por Zoom y bueno me olvidé también de las tres horas de diferencia que teníamos con México entonces nos organizamos estamos acá con una delegación importante de lo del AR el rector los prorectores las prorectoras varios decanos y decanas y una delegación de casi 46 47 personas representando a la universidad y en un programa académico de encuentro con México que tenemos mucha historia país digamos y mucha historia de vinculación académica es curioso porque antes de ayer una de las actividades programadas en la Finuni la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios en la UNAM una de las actividades que acordamos con la UNAM además de la venta de comercialización difusión de libros de editoriales universitarias la Universidad de Honor tiene como cometido proponer un programa académico que de alguna manera dé cuenta de los vínculos entre las universidades entre la UNAM y en este caso lo de la y una de las actividades que programamos fue la proyección de la película Alcira en un campo de espía y un conversatorio posterior con amigos de Alcira que continúan siendo docentes y referentes de la vida académica de la UNAM entre ellas la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que fue amiga de Alcira de sus días de la Facultad de Filosofía y Letras pero me pareció curioso que Enrico comenzara por ahí porque justamente fue una de las actividades y la y la vigencia de las temáticas que propone el abordaje de la vida de Alcira en ese documental que es un documental realizado por un sobrino nieto de Alcira propiamente uruguayo me parece que es muy interesante y muy pertinente y dialoga con esta apertura del doctorado que yo creo que para la universidad siempre es una celebración poder abrir y sustentar la apertura de cursos de posgrado de doctorado porque es una manera de proyectar también la generación de conocimiento que se hace más allá de la ciencia de grado y es una inversión internacional yo quisiera hacerles una breve presentación de lo que es el servicio de relaciones internacionales de la universidad de la república como siempre decimos con el rector y Enrico un poco lo mencionaba somos una universidad grande en un país pequeño cuando salimos al exterior y nos comparamos el único número que llama la atención siempre el año pasado una delegación viajó a China y se imaginarán que los números al momento de hablar con universidades chinas que tienen más de 3.200 universidades el único número que sorprendía a la contraparte china en todas las reuniones que tuvimos fue la cantidad de estudiantes universitarios que teníamos dentro de la universidad somos un modelo junto con el argentino prácticamente único un modelo de universidad abierta gobernada autónoma sin ningún tipo de limitación en el ingreso en el estudio de grado en los estudios de posgrado quizás nos empezamos a emparentar más con muchas universidades de la región pero continuamos siendo un caso extraño digamos casi 160.000 estudiantes más de 10.000 docentes cada vez que nos encontramos con universidades contrapartes en todos los lugares por donde vamos siempre aparece eso como una cosa llamativa voy a compartir pantalla si vamos viendo algunas cosas a ver si me deja compartir ¿se está viendo ahí? sí bueno a ver si puedo poner acá voy a achicar acá la universidad mundial es internacional esto es una es una presentación que junto con las compañeras del departamento de relaciones internacionales y movilidad preparamos como como para poder contar qué es lo que hacemos el servicio de relaciones internacionales de la universidad república adopta ese nombre ya en la década pasada digamos y sus antecedentes inmediatos están en lo que en lo que fue un proceso de reconstrucción institucional que luego de la dictadura intentó generar un espacio dentro de la universidad que pudiera articular con los procesos de la cooperación internacional es decir el primer paso que dio la universidad de la república fue generar una dirección general de relaciones y cooperación y esa dirección general de relaciones y cooperación dependiente directamente de los órganos centrales de la universidad los primeros pasos que tuvo fue reconstruir la primera misión fue reconstruir el entramado académico institucional destruido por la dictadura y que en un momento en el cual el país también se estaba reconstruyendo muchos organismos internacionales aparecían como posibles financiadores de actividades de la universidad o de organismos públicos uruguayos y en esa lógica la dirección general de relaciones y cooperación empezó a depender a orientar su trabajo dependiendo del rectorado y del consejo colectivo central de la universidad en administrar fondos internacionales orientados a la cooperación científica claro el mundo en los últimos 30 años ha cambiado sustancialmente y esa dimensión de la cooperación internacional tuvo un cambio sustantivo a partir de la primera década del siglo XXI en todas las universidades de la mano de los procesos de globalización que comenzaron a ser las fronteras físicas en algunos casos más abiertas más porosas en algunos otros casos manteniendo las mismas rigideces que eran antes pero sí en el campo de la educación superior la internacionalización empieza a aparecer como una nueva etapa ya no con la mirada o al menos en el ámbito discursivo con la mirada de la cooperación del primer mundo hacia los países en desarrollo que fue un poco la impronta del impulso de esa cooperación científica que les hablaba antes sino un poco más en la lógica de los intercambios la movilidad académica y la posibilidad de generar condiciones de estudio para los estudiantes en países que no fueran los propios y en instituciones que estuvieran en el extranjero y ahí la Universidad de la República también de la mano de algunos procesos como el Plan de Desarrollo Estratégico del PLEDUR que quizás algunos recuerden que también a principios de este siglo marcaron algunas líneas de trabajo estratégicas y luego en los rectorados posteriores se comenzó a impulsar una transformación de esa dirección general de las relaciones y cooperación en un servicio que intentara atender las demandas que esas nuevas condiciones de la educación superior empezaban a generarse recuerden también o les planteo para quienes no lo saben quienes no tienen claro el proceso que también en la década de los 90 comienzan a surgir en parte como reacción a ciertos procesos neoliberales que se estaban dando en la región pero también como una necesidad de agrupamiento de articulación y también de visión de que la deseducación superior estaba dando se estaban produciendo algunos cambios se empiezan a conformar redes de la mano de algunas experiencias más de carácter continental seguramente pero con una fuerte vocación de defender la educación pública y de calidad a nivel superior y ahí surge y lo voy a mencionar explícitamente porque estamos involucrados muy involucrados la asociación de universidades Grupo Montevideo que más adelante les voy a comentar algunas características pero que en principio comienza agrupando ocho universidades de Argentina Brasil Paraguay Uruguay y Chile y se van agregando luego más universidades hasta conformar una red del cono sur que se va a plantear explícitamente defender las bases de las universidades gobernadas autónomas y libre acceso en la región también empezando a centrar las bases de un modelo de cooperación bilateral multilateral sur-sur sin un agente externo o un ente financiador externo que incentive ese encuentro sino directamente las universidades siendo protagonistas de esos procesos de internacionalización entonces de la mano de ese proceso el servicio de relaciones lo que era la dirección general de relaciones y cooperación comienza un proceso de transformación que va a intentar adaptarse a ese proceso regional e internacional y extra-regional a nivel mundial que las universidades estaban comenzando a dar y procesa algunas transformaciones que le dan forma a lo que hoy está estructurado en el servicio de relaciones internacionales que de alguna manera intentan atender lo que lo que en el mundo sucede y lo que en la universidad de la república se proyecta hoy por hoy el servicio de relaciones internacionales tiene un departamento que tiene un perfil técnico administrativo integrado por funcionarios TAS con diferentes perfiles y tiene un ámbito político que es la comisión de asuntos internacionales que es la que obtura digamos las líneas estrategias que se definen en el consejo creativo central y se instrumenta a través del servicio de relaciones internacionales este servicio de relaciones internacionales hoy está integrado por tres departamentos y una secretaría administrativa un departamento de relaciones internacionales y movilidad que se encarga de articular todos los programas de movilidad académica en los cuales participamos un departamento de proyectos de difusión y gestión departamentos de convenio el proyecto de departamento el departamento de proyectos de difusión y gestión se encarga de aquellas acciones que involucran proyectos de largo plazo o que tienen un perfil académico que involucran lo internacional que involucran aspectos de movilidad pero que están sustentados en acciones de más largo plazo y un departamento de convenios que tiene a cargo la suscripción el análisis de los textos y el procedimiento de suscripción de los convenios tanto nacionales como internacionales la secretaría administrativa brinda apoyo a todos estos tres departamentos y a la presidencia y en los últimos años también se han generado algunas transformaciones que tienen que ver con esta estructura y aquí me quiero detener un poco porque estamos al día de hoy también en un proceso de transformación a través de una propuesta que está circulando desde el Consejo Ejecutivo Central que tiene que ver con la reorganización de las áreas de gestión administrativa y académicas también en la figura de prorectorados y la creación de un nuevo prorectorado y seguramente esta estructura no la interna del Servicio de Relaciones Internacionales pero sí la que refiere al ámbito de decisión política también en los próximos meses tenga una modificación pasando a integrarse una estructura más amplia dentro de otro prorectorado pero más allá de eso que refiere un ámbito de discusión política delegada el resto de los departamentos han ido incorporando y se han ido adaptando a la multiplicidad de acciones y proyectos y procesos que a nivel internacional se han ido generando y esa adaptación y esa necesidad de perfilarnos en relación a necesidades de la universidad me lleva a hablar indefectiblemente de la dimensión y la capacidad de atender las demandas en una universidad con las características que tenemos ustedes saben que somos una universidad para nuestra escala como venimos hablando hoy muy grande con una estructura de federación casi donde las facultades los servicios de referencia académica son en los ámbitos naturales donde se generan las acciones que demandan actividades o que potencialmente pueden demandar actividades de servicios de relaciones internacionales pero que en esa dimensión tan grande sería absurdo pensar que todas las acciones de internacionalización pasan por el servicio de relaciones internacionales eso es una cosa que tenemos muy claro todos los que estamos trabajando en torno al tema veo a Juan también que está que está sentado y estuvimos intercambiando integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales o de la CRI CRI como se llamaba antes durante muchos años compartiendo estos espacios y tanto él como otros compañeros de otras áreas sabemos que la universidad tiene muchos más procesos de internacionalización que aquellos que pasan por el servicio de relaciones internacionales y esto si uno lo analiza en relación a otros ámbitos de la universidad que tienen como cometido de alguna manera centralizar o articular acciones en torno a las funciones básicas de investigación y de la extensión sabe que por ejemplo si uno habla de investigación tiene que pasar tarde o temprano por el prolectorado de investigación o por la Comisión Sectoral de Investigación Científica ya sea para presentar un proyecto para poder hacer una movilidad vinculada al proceso de investigación para participar en un congreso hasta para ver cuál es la política específica de investigación en la universidad en el caso de las relaciones internacionales eso no sucede hemos intentado trabajar y seguimos cada vez más empeñados en poder no centralizar sino atender a la mayor cantidad de demandas que pueden surgir desde los servicios pero no damos abasto no llegamos a poder atender el volumen de demanda que potencialmente pudiera surgir y eso se traduce en lo presupuestal y por favor no entiendan que esto como un reclamo presupuestal sino como un dato de la realidad que también ayuda a dimensionar las posibilidades de trabajo que podemos hacer para que ustedes tengan una idea la universidad de la república ha destinado históricamente un monto considerable para lo que es un presupuesto de actividades generales un monto considerable a las actividades de movilidad internacional y cada vez más en los últimos años se ha ido incrementando pero para que solamente tengan una idea el presupuesto total del servicio de relaciones internacionales para acciones de movilidad son 25 millones de pesos una cifra que es análoga a lo que quizás el maneja el proyecto el proletorado de investigación científica dentro del programa MIA que es de movilidad académica y si uno proyecta que nosotros trabajamos vinculándonos o tratando de atender la demanda de todos los servicios universitarios en actividades que implican compra de pasajes estadías en el exterior o estadías en Montevideo en Uruguay también puede hacer rápidamente una cuenta de que es razonable que no podamos atender la demanda con una estructura presupuestal de ese tipo pero más allá de eso lo que sí hemos tenido y fundamentalmente en el rectorado de Rodrigo Alim ha sido una voluntad expresa de intentar generar todas las redes posibles y todas las líneas de trabajo que proyecte la actividad universitaria hacia el exterior y no limitarnos a lo presupuestal es decir tender puentes abrir posibilidades de trabajo y eventualmente salir a la búsqueda de fondos que permitan hacer esas acciones entonces si bien puede resultar paradójico no tenemos presupuesto para hacer todo lo que quisiéramos hacer pero intentamos hacer todo lo que queremos y si nos falta presupuesto recurrimos a los ámbitos centrales y tratamos de convencer para que esas cosas se produzcan y en ese sentido la Universidad de la República en los últimos cinco años por lo menos incluso aún en pandemia hemos ido aumentando la cantidad de convenios a los cuales hemos adherido de manera bilateral en relación a universidades de todo el mundo como así también en la participación de redes académicas y asociaciones de universidades de diferente tenor y con diferentes perfiles yo les hablaba hoy del Grupo Montevideo quizás el Mercosur educativo que también surge a comienzos de la década del 90 del siglo pasado pero casi que inmediatamente se conforma la asociación de la Universidad del Grupo Montevideo que ya cumple casi 32 años fue quizás la hablada del Mercosur la primera uno de los primeros intentos en generar alguna dimensión de movilidad académica que yo creo intentando emular a la Unión Europea pero sin llegar nunca ni siquiera en las acciones básicas a igualar el Mercosur educativo tuvo un primer impulso donde se generaron algunas bases y se conformaron algunos espacios de trabajo pero al día de hoy no tienen ningún tipo de política orientada a la movilidad académica y los estados se han retirado de alguna manera en cuanto a la contribución de fondos para la dimensión educativa funciona en otros ámbitos funciona en otras dimensiones pero desapareció del escenario de la posibilidad de fomentar la internacionalización sin embargo eso que podría ser una cosa y es una cosa muy negativa porque de alguna manera es el fracaso de una estrategia de integración regional que hasta el día de hoy no ha podido dar frutos generó también como respuesta la creación de estas otras universidades de estas otras autorizaciones de universidades y el movimiento de la universidad hacia la adhesión de otras redes que quizás venían trabajando desde hace más tiempo y que la universidad en ese proceso que yo les mencionaba antes post dictadura se fue orientando la red de macro universidades de América Latina y del Caribe es una red que agrupa universidades de gran porte surgió con ese espíritu con esa visión y al día de hoy ya integra universidades más pequeñas pero la base son las macro universidades de América Latina las que tienen ese carácter masivo que yo les mencionaba por escala por estructura de funcionamiento nosotros somos equiparables a la UBA a la UNAM en su escala y esta red de macro universidades tiene programas de movilidad en los cuales la Universidad de la República participa la UDUAL es otra unión de universidades quizás la más antigua de América Latina que está cumpliendo 75 años que tiene sede en la propia UNAM no depende de la UNAM pero tiene sede en la UNAM que destina parte de su presupuesto asume parte del presupuesto de funcionamiento de esta red la asociación de la francofonía que es una asociación que agrupa universidades francófonas o de países francófonos digamos y que tienen vinculación con la enseñanza del idioma francés que también tiene programas de movilidad estudiantil y de posgrado y la asociación universitaria iberoamericana de posgrado que es una red a la cual la UDLAR ha dividido no hace mucho tiempo pero que nos ha permitido postular a programas de posgrado en España y en América Latina y por último la red en la que más participamos y en la que más presupuesto invertimos es la asociación universidad del grupo Montevideo que además de tener programas de movilidad tiene programas de articulación y vinculación académica que permite trabajar en agrupamientos académicos que relacionan a investigadores y docentes de todas las universidades miembros ¿cuáles son los perfiles que históricamente hemos trabajado en cuanto a los procesos de movilidad los que están señalados aquí estudiantes de grado estudiantes de posgrado docentes y gestores en la universidad sabemos que a veces hay estatus que se comparten en particular los de docentes y estudiantes de posgrado y la particularidad que tenemos es que en estas redes la base del trabajo es la reciprocidad la reciprocidad en dos dimensiones una es en el reconocimiento mutuo de los estudios que nuestros estudiantes cuando van al extranjero cursan y cuando estudiantes extranjeros vienen y cursan en Uruguay y vuelven a su país de origen el compromiso tácito de estos programas de movilidades que los conocimientos van a ser reconocidos y validados claro que esto requiere un proceso previo que a veces es trabajoso por las propias estructuras universitarias de donde el estudiante tiene que identificar cuáles son los estudios que va a realizar validarlo en sus comisiones en su en las direcciones de las carreras o sea de grado depobrado para que cuando salga del país en nuestro caso para los estudiantes uruguayos cuando salgan de Uruguay salgan con la seguridad de que lo que van a cursar ya está acordado que va a ser reconocido al regreso y lo mismo sucede con los estudiantes extranjeros en la estructura para los docentes y gestores y para los estudiantes también la estructura de funcionamiento de nuestros programas en general tiene que ver con que las universidades de origen en este caso universidad república asumen los cargos los gastos de desplazamiento de los estudiantes docentes y gestores hacia las universidades en el exterior y las universidades que reciben a estos estudiantes docentes y gestores se hacen cargo de la estadía durante el periodo que dure las las estancias o de investigación de docencia o de enseñanza y viceversa nosotros asumimos cuando acordamos las movilidades con otras universidades asumir el hospedaje de los estudiantes extranjeros que vienen al Uruguay y la universidad de origen de sus estudiantes asumen los pasajes para desplazarse rápidamente porque ustedes ya no son estudiantes de grado pero me parece que también está bueno que esta información la pueda manejar la mayor cantidad de la población universitaria porque muchas veces ustedes sabrán las dificultades mayores que tenemos para el acceso a los programas es la discusión y llegar a la información en tiempo y forma para que esas cosas se puedan procesar pero para que ustedes tengan cuál es una dimensión de cómo trabajamos el programa escala estudiantil de AUGM estudiantes de grado está orientado a estudiantes que tengan el 40% de la carrera aprobada que no ocupen un cargo docente se movilizan 25 personas por semestre académico por año esto venía siendo viene siendo desde que participamos en el rumbo multivideo casi que de manera sostenida e ininterrumpida y tiende a incrementarse porque tratamos de tener movilidades dentro del multivideo con prácticamente todas las universidades que participan y hoy por hoy están participando prácticamente 49 universidades veníamos siendo 41 universidades y hoy por hoy son 49 se están sumando 4 universidades brasileras 4 universidades argentinas y una universidad paraguaya a un esquema en el cual las universidades más importantes de la región están participando en la red y en todos los programas entonces este número de 25 personas por semestre en general es un promedio pero históricamente venimos creyendo en la participación tratando de asegurar movilidades con todas las universidades que participan es lo que les decía la beca que otorga la universidad o que involucra este programa es una una ayuda económica y un seguro de salud que otorga la universidad de origen y el alojamiento y la alimentación que la universidad de destino asume el programa de intercambio académico latinoamericano pila también estudiantes de grado 5 personas por semestre con los países que ustedes ven allí y en el mismo esquema y prácticamente los mismos procesos de convocatoria y apertura el programa universitario de movilidad académica Puma que tiene que ver con la red de la francofonía que les señalaba antes el otro programa pila tiene que ver con la UAL y también las mismas características para no aburriros con esto perdón el PAM tiene que ver con lo UAL el otro programa es con la red de macro universidades el pila pero como ustedes ven la estructura es básicamente la misma y los números a los cuales podemos que podemos dar cobertura ustedes seguirán sacando las cuentas para nosotros siempre son insuficientes es decir con un universo potencial de 150.000 160.000 estudiantes estamos movilizando prácticamente anualmente 500 estudiantes tanto de los que van desde nuestra universidad como los que recibimos entonces son números que nos están faltando de alguna manera profundizar el programa de movilidad académica marca MERCOSUR es un programa que no lo financia MERCOSUR sino que lo financian las universidades que tienen carreras acreditadas en las carreras que ven aquí a la izquierda economía arquitectura enfermería esto es un impulso que se dio para la la acreditación académica regional para habilitar el libre ejercicio de los profesionales en los países que tienen este tipo de carreras acreditadas significa que hay un reconocimiento de los contenidos de esa acreditación que permite hacer equiparables las formaciones y eso facilita en teoría siempre saben que después de esta dimensión universitaria existen otras reglamentaciones que son a nivel país y eso a veces puede dificultar que se concreten esos procesos de libre ejercicio profesional pero que esta acreditación lo que ha permitido es medirse y reconocerse como pares con universidades de la región en estas áreas de conocimiento y en ese marco también se acuerdan movilidades dentro de estas facultades específicamente después tenemos los programas que vienen que tienen financiamiento europeo o financiamiento de países del hemisferio norte que bueno ahí hemos tenido fluctuaciones en la intensidad Uruguay es un país de renta considerado un país de renta alta entonces ha quedado muchas veces en algunas convocatorias de la cooperación porque estos proyectos a veces son de movilidad académica pero a veces mantienen una lógica de la cooperación al desarrollo Uruguay ha quedado como prácticamente fuera de las convocatorias Erasmus ha sido uno no tanto para los estudiantes europeos que pueden seguir aspirando a venir a cursar estudios a Uruguay pero sí en cuanto a las posibilidades de acceso de estudiantes de grado o de posgrado a los programas Erasmus no a todos pero sí a una gran parte entonces este es un programa que tiene una fuerte convocatoria Europa es modelo en cuanto a la lógica de internacionalización y de movilidad está evaluado y estudiado que ha sido mucho más efectiva en la política de integración europea a través de la movilidad académica internacional que cualquiera de las otras medidas que ha tomado la Unión Europea esto es la mano de eliminar las fronteras y habilitar la libre circulación de sus ciudadanos de sus ciudadanos y Erasmus eso lo sabe y destina mucho dinero a nivel europeo entonces nosotros siempre vamos un poco al ritmo de donde queremos categorizados como para poder acceder a los programas la otra de las opciones que tenemos es la movilidad por convenio los convenios internacionales también comenzó como una práctica para generar un marco general con universidades extranjeras pero al día de hoy se ha transformado en una herramienta muy importante firmando estamos firmando aproximadamente entre 80 y 100 convenios anuales con universidades de todo el mundo de América Latina de Europa de Asia estamos intentando generar articulaciones también con universidades africanas que es como un continente casi invisibilizado y que las lógicas de cooperación sur-sur por suerte han colocado el eje ahí y estamos generando algunas instancias que nos permiten conversar con universidades de África pero que básicamente esto lo que lo que permite es que existiendo un convenio marco el estudiante de grado pueda ir a cursar un semestre académico o una universidad extranjera y se hace este convenio marco en general y estos acuerdos de movilidad por convenio lo que establecen es que los estudiantes están exonerados del pago de todo tipo de tasa cuota y matrícula pero también implican que deben financiarse todos los gastos asociados a ellos es decir nosotros no aportamos como se hizo en las redes internacionales ningún fondo en dinero digamos simplemente orientamos y generamos toda la toda la vinculación con la universidad de contraparte como para que el estudiante o el estudiante pueda llegar a cursar un semestre a una universidad en el extranjero en ese marco acabamos quizás ustedes encontraron o lo vieron el pasaporte UDELAR que es un programa que es un esfuerzo que está haciendo la universidad de destinar fondos específicos para que estudiantes de la Universidad de la República que estén matriculados en una carrera de grado cursen durante un semestre en una universidad extranjera con la cual haya un convenio vigente con la garantía de que en la misma movilidad de la movilidad por convenios pero con estos requisitos el estudiante regular que son básicamente los mismos requisitos que aplicamos para los programas de movilidad pero con la particularidad de que la universidad va a seleccionar a partir de la propuesta que hagan las propias facultades en una generalización interna un estudiante de al menos un estudiante de cada uno de los servicios universitarios y se le va a otorgar un apoyo de 120.000 pesos para que pueda realizar esa movilidad el monto es el monto que la universidad que hemos calculado en función de los trabajos de las movilidades que hacemos quizás no es suficiente para todo el tipo de movilidades en todas partes del mundo pero estamos en una situación muy injusta en la cual los estudiantes que tenían fondos podían aspirar a estas movilidades por convenio y los estudiantes que no tenían posibilidades económicas quedaban automáticamente por fuera entonces nos parecía que era pertinente importante habilitar una línea que facilitara que todos los estudiantes tuvieran la misma posibilidad de acceder a un apoyo para estudiar en el extranjero se imaginarán que financiar 25 estudiantes quizás no va a mover la aguja en términos estadísticos pero sí nos permite generar otra lógica donde es la propia Universidad de la República la que facilita que sus estudiantes puedan estar en el extranjero y no solamente aguardando que fondos desde el extranjero a través de becas sean la única posibilidad de esta lógica 21 plazas han sido distribuidas entre universidades en las cuales estudiar tiene convenio vigente y están en condiciones y dispuestas a recibir estudiantes es lo que nos proponemos este llamado está abierto ahora una ayuda económica de 120.000 pesos así que también si conocen estudiantes de grado que estén en condiciones sabemos que de los servicios se está difundiendo pero ahora vamos y capaz que se hizo largo en la llegada hasta acá cuáles son los programas para estudiantes de posgrado y también como nosotros vemos esta herramienta como una herramienta fundamental y que en algunos casos no está del todo utilizada y que queremos que ustedes lo incorporen también como una posibilidad claro no es para el momento de entrar ingresar al doctorado pero si en la medida que vayan avanzando todos los programas programas de movilidad exigen que la persona que aspira tenga un porcentaje de la carrera ya cursada entonces en la misma lógica el programa escala de estudiantes de posgrado también permite que estudiantes de posgrado puedan ir a realizar una estancia de enseñanza en cualquiera de las universidades que integran el bloque la apertura de la convocatoria en general es septiembre octubre en la misma lógica de reciprocidad la universidad de la república se hace cargo del pasaje de ese estudiante de la universidad de destino del agrupamiento y del alimento en plazo esto atiende o apunta a tomar a estancias que puedan ir de un mínimo de 15 días hasta un máximo de un semestre y eso tiene que ver con los acuerdos de plazas que se hagan con las universidades es decir nosotros anualmente y precisamente en estos momentos está sucediendo la reunión de delegados asesores que es la figura de representación de las universidades que participan en la gestión de estos programas dentro del grupo Montevideo acordamos plazas de movilidad entonces nosotros desde el SRI hacemos anualmente una convocatoria para que se presenten aspiraciones de movilidad con las universidades con las que acordamos plazas entonces en este proceso nosotros ahora estamos haciendo ese acuerdo de plazas y en septiembre de octubre abrimos la convocatoria para que estudiantes de Luzelar puedan ir a tomar estos cursos en la misma lógica que en la enseñanza de grado el estudiante valida los cursos que va a tomar y luego esos cursos son reconocidos en su programa de maestría doctorado de origen la jornada de jóvenes investigadores si bien no es un programa de movilidad si es un programa de difusión académica que quizás es uno de los programas más significativos que tiene el grupo Montevideo participan todos los años al menos 30 investigadores que se hace una convocatoria abierta a toda la comunidad para participar en estas jornadas que se van haciendo en diferentes países que integran en diferentes universidades que integran el bloque este año las jornadas jóvenes investigadores van a ser en Montevideo los días 6, 7 y 8 de noviembre hasta creo que hasta no sé si está abierto aún pero si no se va a hacer muy poco la convocatoria a presentar trabajos cuando al ser en Uruguay no hay esta beca que dice que se proporciona el transporte a los gemidos viáticos no se genera pero bueno el año que viene se va a hacer la convocatoria nuevamente para que se haga la jornada en otro país porque la votación implica eso y en la medida que puedan tener trabajos a presentar en las líneas que tienen que ver con la estructura de agrupamientos académicos que tiene la asociación de universidades grupo Montevideo donde lo del AR participa también es decir son temáticas y ejes temáticos que son los que estructuran las jornadas y los trabajos académicos que se presentan tienen que dialogar con esos ejes temáticos ustedes van a poder presentar trabajos y participar eventualmente en las jornadas los programas para docentes el escala docente de UGM docentes de lo del AR 45 personas de 5 a 15 días de acuerdo a las condiciones establecidas por la universidad en la misma lógica de reciprocidad que les hablaba en los otros programas programas para docentes y de los TAS es el programa 720 que arrastra su nombre de esa vieja estructura de la cooperación internacional se llama programa 720 contrapartida de convenios que de alguna manera lo que hace es habilitar la movilidad de docentes y de funcionarios técnicos administrativos y de servicios con las universidades con las cuales tenemos convenio vigente entonces el requisito para esto es que la universidad contraparte asegure la estancia de la persona que viaja desde el AR y nosotros aseguramos la estancia de las personas que vienen de las universidades extranjeras para esto también hay dos convocatorias últimamente en esta convocatoria se ha priorizado la vinculación con las universidades argentinas teniendo en cuenta el proceso de deterioro que está sufriendo el sistema de investigación argentino entonces se ha eliminado este requisito de la reciprocidad habilitando a que se pueda atraer personas de Argentina y financiar el 100% de la actividad tanto el pasaje como la estadía y viceversa que puedan ir docentes y funcionarios a universidades argentinas y no exigirle la contraparte a Argentina no voy a abundar en la situación absolutamente dramática que están atravesando las universidades entonces en esa lógica el Consejo Utilio Central adoptó una idea de la posibilidad de ayudar desde la escala que tenemos y podemos a no dejar caer los vínculos y el relacionamiento con las universidades de Argentina el programa de escala de gestores y administradores de OGM tiene la misma lógica que el programa de escala estudiantil de grado y posgrado y de docentes o sea que va en el mismo sentido esta es la página web donde está toda la información sobre los programas pero quisiera hacer mención a a otras herramientas que quizás no están en esta presentación pero se las quiero mencionar que me parecen fundamentales a la hora de pensar cómo internacionalizar las acciones vinculadas al posgrado y al doctorado además está decir que hoy por hoy es impensable una universidad que no tenga una vocación de internacionalización y sería una demencia que Uruguay y la UDELAR no trabajara fuertemente de salud los fondos para la internacionalización a nivel mundial se han ido reorientando es decir todos los organismos han orientado sus energías a potenciar diferentes cosas y diferentes intereses las universidades europeas o del mundo anglosajón incluso asiáticas lo que están buscando hoy por hoy son estudiantes de posgrado de excelencia que puedan ir a cursar estudios a sus universidades a veces pagando las tasas asociadas otras veces no pero hay una política muy fuerte y en algunos casos hasta agresiva en el sentido de captar estudiantes de posgrado que puedan hacer la totalidad de sus estudios eso es una herramienta y una posibilidad que muchos de los colectivos universitarios utilizan de la Universidad de la República utilizan ustedes conocerán casos de gente que se va a estudiar al exterior a hacer todos sus estudios de posgrado en el exterior no hay tantos programas que financien esa lógica no hay sistemas de becas que contemplen muchas veces esos movimientos se hacen a costo propio pero hay algunas herramientas y esas herramientas a veces no llegan a la Universidad de la República directamente porque desde la creación de la Agencia Uruguaya de la Cooperación Internacional la AUSI se ha generado una dinámica en la cual los países que tienen herramientas de ese tipo canalizan a través de AUSI esas convocatorias y AUSI tiene una estrategia de difusión que no siempre es efectiva en los tiempos en los plazos y en la difusión al menos con lo de la entonces lo que nosotros hemos descubierto en conversaciones con AUSI y desde la propia experiencia es que tenemos que impulsar la consulta sistemática al portal de becas de la Agencia Uruguaya de la Cooperación Internacional ¿por qué? porque el gobierno el poder ejecutivo cancillería todos los vínculos internacionales que tienen todos los fondos vinculados a la cooperación internacional se canalizan a través de AUSI y AUSI y ese portal es el que concentra las convocatorias de becas entonces simplemente le voy a poner voy a hacer un ejercicio capaz que es muy básico pero que es muy gráfico y que nosotros no hemos podido no podemos por la dimensión y por las características de la propia herramienta no podemos más que hacer esto que yo voy a hacer ahora o impulsar a que puedan hacer esto que yo voy a hacer ahora que es entrar al portal de becas que es este que está aquí se tiene que hacer un usuario porque eso va a personalizar digamos la búsqueda y las alertas que ustedes pueden configurar si ustedes pueden configurar alertas para enterarse de las becas que hay en tal X tema pero si ustedes simplemente sin poner ningún término de búsqueda van al listado de convocatorias que hay que son las que están vigentes además van a ver una multiplicidad de temáticas de posibilidades de financiamiento de actividades en el exterior que uno no se entera si no entra al portal es decir no hay otra manera no hay un boletín no hay una página web donde se publique esto a medida que va saliendo uno tiene que entrar al portal tiene que generar alertas dentro del portal y este portal le va a permitir llegar a becas que en muchos de los casos cubren el 100% de las actividades acá pueden encontrar cursos cortos cursos de larga duración posibilidades de vetas de estudio de estancias de posgrado de doctorado de postdoctorado obviamente también hay convocatorias de movilidad para lo que tiene que ver con ámbitos de la gobernanza pero tienen todas las temáticas todos los países que tienen vinculación con Uruguay permanentemente están generando posibilidades de este tipo y la única manera que tenemos de poder acceder a ellas es ingresar a esto que cuando ustedes por ejemplo experiencias investigadoras de la red cualitativa en salud Redix esto no sé qué es estoy entrando simplemente para ver qué es lo que puede llegar a cubrir pero esto es un webinario por ejemplo intercambio de experiencias de investigación cualitativa con diferentes abordajes metodológicos esta información es un curso no tiene costo para los adjudicados hay que aspirar pero no nos enteramos si uno no la límite de inscripción es el 10 de octubre o sea tampoco es que las cosas se publican con poco tiempo el problema es que solamente podemos verlo si entramos sistemáticamente entonces esto que no es una herramienta de la universidad pero que nos encantaría poder tener de una manera más ordenada y sistematizada es lo que estamos intentamos compartir con los colectivos universitarios otro programa importante y yo creo que se va a transformar en los próximos años en una en una posibilidad sustantiva de movilidad al menos con las universidades brasileras es el programa CAPES AUGM que acaba de cerrar en el día de ayer CAPES es un el organismo financiador de la movilidad para académicos para el sistema de investigación de Brasil AUGM estableció un convenio a través del cual CAPES compromete más de 20 millones de dólares por año para movilidades de sus investigadores hacia universidades de la región que participen en proyectos en torno a proyectos de investigación que involucren la formación de recursos humanos en posgrados maestrías doctorados y postdoctorados ¿cuál es el esquema de funcionamiento? un investigador de Brasil se junta con un investigador de LUDELAR al menos y puede ser con más investigadores de otras universidades del bloque y trabajan en torno a una temática de interés común y proponen en un proyecto de dos años de duración la formación de recursos humanos que de Brasil que en este caso puedan venir a LUDELAR a tener estancia de doctorado de lo que yo llamo doctorado sanguici y de misiones de trabajo de académicos de Uruguay que puedan ir a Brasil con un esquema de financiamiento donde la Universidad de la República en caso de que el proyecto se apruebe asume la totalidad de las contrapartes que involucran los pasajes de los docentes uruguayos que van a Brasil y ayudas para el hotel y la comida de los brasileros que vengan en el marco de esos programas esta convocatoria acaba de cerrar ayer y se presentaron 53 proyectos o sea se otorgaron 53 avales por parte de la Universidad de la República por una convocatoria que va a financiar 15 proyectos y que además en paralelo en todo el bloque del grupo Montevideo también se están procesando los proyectos hay proyectos obviamente de la Facultad de Psicología en la cual participan equipos de investigación de la Facultad de Psicología pero esto es una convocatoria que se va a abrir todos los años este es el primer año que se abre pero por los próximos cuatro años los fondos están asegurados para que eso tenga una continuidad y va a ser una de las posibilidades que con modelar vamos a tener para poder aspirar a conformar dinámicas de flujo de movilidades en formación de posgrado muy importante de la mano de algunas acciones que nosotros vamos a intentar hacer y de proponer ustedes saben que estamos en pleno proceso lo decía Magdalena del armado del presupuesto quinquenal para presentar como universidad al Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y internamente estamos trabajando desde los diferentes ámbitos de la universidad la idea del SRI es presentar junto al Prorectorado de Investigación un programa que ayude e incentive al financiamiento de movilidad de posgrado en el exterior ustedes saben que hoy por día existe la CAP que financia básicamente la posibilidad de cursar estudios de posgrado en Uruguay pero no incorpora la dimensión internacional nosotros tenemos estos programas que yo les mencioné como posibilidades concretas de vinculación pero siempre son interdependientes digamos de las universidades contraparte en cuanto a la financiación lo que queremos proponer es un programa análogo a la CAP no al nivel de financiamiento de beca en el concepto de salario sino de ayuda para el desplazamiento y manutención de estancias también en la misma modalidad que la escala docente de AGM de escala de posgrado de AGM donde se permite el desplazamiento y la estancia de movilidades de corta duración o de esa duración de 15 días y 6 meses que permita tener dentro de los programas que están en funcionamiento hoy en la Universidad de la República le permita a sus estudiantes tener una estancia en el exterior vuelvo un poquito para atrás con el programa de becas de CAPES la otra dimensión importante que incorpora lo de CAPES es la posibilidad de contar con investigadores de Brasil realizando estancias postdoctorales en el Uruguay y eso creo que impacta directamente nuestra estructura de posgrados de la UDELAR en el sentido de que permite contar con investigadores de primera calidad porque aparte CAPES aplica criterios absolutamente exigentes al momento de evaluar este tipo de proyectos entonces los proyectos que se puedan asegurar y ser financiados aseguran van a confirmar el nivel académico pero que puede impactar positivamente en la estructuración de los propios programas que los de la UDELAR imparte al mismo tiempo que permite a través de las misiones de estudio y de trabajo a integrantes de los colectivos que participan en los programas en el exterior la UIP es otra de las herramientas que para nosotros es importante tiene demanda pero nosotros creemos que puede tener aún más y eso involucra estudios a nivel de Latinoamérica y España y son becas que en general cubren la estadía de estancias cortas de estancias de mediana duración etcétera pero es una herramienta que nos parece que puede ser más utilizada nosotros pagamos para participar en estas redes que hacen esta convocatoria es una membresía anual y eso nos asegura la posibilidad de tener acceso a las convocatorias y también nos asegura tener estudiantes seleccionados más allá de la calidad académica obviamente pero los flujos de alguna manera siempre se contempla en la lógica de que todos los países que participamos todas las universidades que participamos en la red podamos tener una presencia y por último Erasmus también tiene programas de formación de conformación de redes que son muy competitivas pero que fomentan o impulsan también el vínculo con universidades europeas a veces en consorcios como otras universidades latinoamericanas pero que también hay posibilidades de trabajo en la medida que se generen vínculos con interlocuciones de universidades que puedan ser las que lideran los procesos aquí volvemos un poco al principio en la medida que la universidad de la república no pueda destinar más fondos para ser quienes impulsamos las estrategias de internacionalización estamos un poco dependientes del protagonismo que tengan los países y las universidades que impulsan estas líneas de financiamiento en el caso de CAPES notorio es la vinculación con universidades brasileras y con ámbitos de investigación de Brasil de hecho los proyectos se cargan en la plataforma CAPES por los brasileros en el caso de Erasmus es algo similar pero estamos intentando trabajar en la línea donde nosotros podamos definir nuestras propias estrategias con una fuerte lógica de vocación regional de relacionamiento con las universidades fundamentalmente de países como Argentina Brasil Chile Colombia México más allá de que tenemos cooperación con Cuba con otras universidades de la región pero con estos sistemas si uno mira el historial de convenios el historial de movilidades de vinculaciones académicas de nuestros colectivos está orientado hacia ahí y también en trabajar en la lógica de lo bilateral es decir nosotros desde el SRI hemos impulsado tanto el trabajo multilateral a través de las redes que tiene muchos beneficios pero también hemos impulsado el trabajo bilateral es decir potenciar la vinculación con universidades que tengan nucleamentos académicos que vienen trabajando en torno a intereses comunes entonces si hay programas que impacten directamente en las acciones que se hacen en la UDELAR buscar los mecanismos u orientar herramientas que tenemos para fortalecer esas acciones de las estrategias que hemos implementado yo me gustaría intercambiar o que ustedes pudieran plantear preguntas dudas o opiniones nosotros el esfuerzo que hacemos siempre y esto Enrico lo sabe es nosotros somos un servicio para la universidad y tratamos de atender todas las demandas no podemos solucionar todos los pedidos le ponemos empeño a encontrar la solución a todo lo que podemos y queremos que nos utilicen como un espacio donde buscar información donde articular donde generar los vínculos nosotros solos desde el Servicio de Relaciones Internacionales lo único que hacemos es generar los puentes con esos otros ámbitos y viabilizar acciones a través de los presupuestos que tenemos pero a veces puede haber intereses de contactar a un grupo académico que trabaje en alguna universidad de la región en torno a tal tema nosotros tenemos la posibilidad de en un término más o menos razonable poder concretar tener un contacto tener un teléfono un correo electrónico hacer una reunión Zoom o un estudiante que quiere tomar un curso en tal lado o un curso que está sucediendo en tal universidad y que están cobrando una matrícula muy cara o que queremos hacer un convenio porque nos interesa el abordaje bueno lo que queremos es que nos usen a nosotros no en la lógica solamente de ámbito que pueda financiar actividades sino también de que pueda generar esas vinculaciones operativizando las redes y el prestigio que la Universidad de la República tiene y ustedes saben quienes han salido del país la Universidad de la República es una universidad muy respetada con mucha proyección a la cual todo el mundo quiere venir todos los extranjeros quieren venir a Uruguay a la Universidad de la República y creo que eso es un activo que nosotros pocas veces vemos y que tenemos que trabajar y profundizar para mejorar las condiciones de nuestros colectivos y para también proyectar la generación de conocimiento y los procesos que se dan dentro de la universidad yo lo cariño por acá agradeciéndoles que escucho muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros desde el programa de doctorado estábamos muy interesados de tener este encuentro de poder tener esta información de forma sistematizada también con bueno viendo todas estas posibilidades también de vinculación porque ya el programa de doctorado viene tejiendo esos vínculos con universidades tanto de la región justamente de las que has nombrado de los países que has nombrado en todos ellos tenemos y hemos recibido docentes que han brindado a lo largo de estos casi 10 años que tiene el programa más de 40 50 cursos quizás ahora si nos da el tiempo vamos a compartir algunos de esos datos que tienen que ver con esta este foco de la internacionalización que debe tener un programa doctoral y más en un país como el nuestro tan pequeño en el que necesariamente necesita esos lazos y esos vínculos hacia el mundo así que agradecerte y bueno y dar la palabra para aquellos que quieran consultar quizás o hacer algún comentario al respecto de tu presentación nadie se siente convocado a hacer igual no tiene que sentirse convocados ahora con que se sientan convocados en su transcurso en el doctorado y que nos identifiquen como un ámbito donde puedan consultar buscar etcétera a ver la universidad es muy grande y nosotros somos conscientes que más del 50% de los procesos de internacionalización que tiene la universidad república no pasan por el servicio de reacciones internacionales y eso está bien porque sería una locura poder intentar acaparar todo eso lo que sí nos interesa es que nos identifiquen como un ámbito donde se puede donde se puede hacer un camino capaz que un poco más corto hacia el encuentro de algunas herramientas o de posibilidades entonces el interés de esto es que incorporen así como quizás buscar en SSIC herramientas para investigar para un proyecto para bueno incorporar el SRI como otro espacio para estos procesos de internacionalización que son cada vez más profundos que son cada vez más amplios y que la verdad no puede estar afuera entonces sea con más recursos sea con menos recursos hemos ido dando pasos consolidados como para poder ampliar la base y lo que queremos es que haya más demanda aunque al menos que la demanda también se se viabilice a través del propio desarrollo así que nada utilicernos consulternos golpeernos lo que no sabemos lo trataremos de buscar y lo que no podamos trataremos de orientar a donde se pueda pero queremos que hay una serie de herramientas que a veces no están del todo difundidas y que son importantes en esta estructura de la visita de estar docentes del extranjero y que docentes puedan asistir a otros programas de doctorado en el extranjero para nosotros es una dimensión que es muy importante y que también cooperamos como lo hace la CECIC como hace la sectoral de enseñanza como lo hacen otros ámbitos de la universidad a que esas cosas esos flujos se generen bueno muy bienvenida a esta invitación a seguir el vínculo conversábamos recién con el decano por supuesto que uno de los espacios para articular el doctorado ni que hablar la comisión de posgrado el propio decanato nosotros tenemos también una secretaría de relaciones internacionales con quien estamos en consulta permanente también sobre todo porque tenemos varios quizás casi una una decena de convenios justamente de cotutela dentro del marco del programa y eso también lleva a estar todo el tiempo digamos aprendiendo de estos programas y entendiendo digamos qué cosas podemos seguir proyectando o haciendo cómo incrementar esos lazos así que bueno de nuevo Gonzalo agradecerte y seguro que vamos a volver a tener ahora sí otra instancia presencial física en la que te invitemos también para seguir dialogando sobre esto encantado felicitaciones a todos y todas y éxito en esta nueva corte mucha suerte les pido disculpas me voy a desconectar para empezar la actividad acá en la feria y quedo a disposición saben dónde encontrar bueno muchos éxitos por allí muchas gracias de nuevo muchas gracias a ustedes chao ahora sí luego de esta instancia con mucha información la verdad que que era necesario muchas de estas cosas no sé a ustedes cómo le resonaron programas que conocemos porque nuestras dobles implicaciones como docentes como estudiantes de posgrado pero bueno tener toda esta información de primera mano ayuda y por supuesto el espacio del programa de doctorado como también un instrumento para ir tejiendo estos vínculos y darlos a conocer y difundir así que bueno nada por allí también parte de lo que consideramos es nuestra tarea desde la dirección académica de este programa y bueno ahora seguimos con el programa pero el programa del diadoc y lo que tenemos a continuación es la bienvenida la bienvenida a una nueva corte a la corte 2024 ya casi como decía hoy nuestra coordinadora de la comisión de posgrados casi una década de este programa y bueno nos toca darle en mi caso por primera vez desde este lugar la bienvenida a compañeros compañeras que también hemos compartido otros espacios que compartimos otros espacios de la UDELAR y de la vida así que bueno primero que nada placer un placer dirigirme a ustedes ahora desde este lugar desde la dirección académica en este momento dar esta bienvenida a quienes inician esta etapa tan importante de la formación académica felicitarles a todos y a todas por haber sido admitidos en este programa quisiera subrayar la importancia de algunos ajustes estratégicos como ustedes saben y un poco compartida con ustedes al inicio también hubo desde el plan de la dirección académica del doctorado desde el 2021 a la fecha hemos intentado ajustar algunos criterios en términos de la evaluación en la admisión y estos ajustes han requerido un esfuerzo muy grande de coordinación principalmente con los miembros entre el tribunal de admisión y la dirección académica del doctorado y es por eso que quiero agradecerles y aprovechar esta ocasión para reconocer a cada uno de los miembros del tribunal al profesor Luis Leopold quien ha concluido un ciclo de seis años de trabajo ininterrumpido en el tribunal de admisión al profesor Alejandro Vázquez próximo a completar un ciclo similar a la profesora Susana Martínez con cuatro años de valiosa colaboración también en el tribunal y al profesor Leonardo Peluso quien se ha integrado este año en mi caso este es el tercer año formando parte del tribunal de admisión y el primero como integrante de la dirección académica es importante también recordar la contribución de nuestra querida profesora Rosa Sidner quien también participó representando a la dirección académica del doctorado en el tribunal y también a la profesora Gabriela Bañuls que ha participado en el tribunal en distintas ocasiones en nuestro compromiso justamente con la transparencia y con la calidad hemos integrado evaluadores externos en el procedimiento de evaluación al ingreso profesores no solo de nuestra casa de estudios de la UDELAR sino también de distintas universidades de la región y del mundo que han colaborado en este proceso de mejora continua en el último año recibimos 12 postulaciones de las cuales más de la mitad requirieron reformulación y este trabajo marca el inicio de un ciclo formativo que se continuará a lo largo de todo el trayecto del doctorado con hitos como por ejemplo próximamente el primer informe de avance donde se les va a solicitar a los doctorandos atender a las recomendaciones realizadas en la evaluación de admisión este enfoque por lo tanto no se limita solamente a cambios administrativos sino que representa una apuesta por una formación doctoral más integrada y coherente con los desafíos formativos que propone el doctorado un objetivo clave de nuestra dirección es fortalecer la coordinación con los programas de maestría de nuestra facultad la labor desarrollada desde la comisión de posgrados a través de espacios amplios de participación ha permitido abrir estos canales de comunicación que esperamos se profundicen atendiendo a las necesidades de todos los actores y actrices involucrados y vinculados a los programas de posgrado de nuestra facultad reconocemos que una mejor articulación justamente entre los programas de maestría y el programa de doctorado no sólo va a optimizar los recursos que son tan magros como recién reconocía también Gonzalo por ejemplo para aprovechar los cursos los docentes que vienen a dar cursos u otros espacios compartidos de formación sino también a ofrecer a los estudiantes a las estudiantes una trayectoria más clara y estructurada en este contexto de ajustes bueno nos complace anunciarles que justamente las fechas de apertura de la convocatoria para la nueva corte 2025 al doctorado va a abrir el primero de octubre y se extenderá hasta el 8 de diciembre inclusive por último bueno sólo me resta reiterarles en nombre de la dirección una cálida bienvenida al programa y invitarles a aprovechar al máximo de estas oportunidades que el doctorado está tejiendo para ofrecerles confiamos que el paso por este programa sea para ustedes un aporte significativo pero también para la psicología y para toda la sociedad espero que bueno que disfruten de esta nueva etapa que recién comienza de esta formación académica bienvenidos bueno vamos a pasar a nombrar entonces a los admitidos admitidas en esta nueva corte 2024 y bueno lamentablemente no vemos a todos los que han sido admitidos pero para aquellos que estén en sala les vamos a entregar un presente Virginia Álvarez Andrea Apolaro Luna Bedoya Nelson Cabrera María Laura Nelson Nelson María Laura Cardoso Leticia Fernández María Lilian González Leila González Daniel Pérez Claudia Riestra Ana Karina Rodríguez y Sabrina Rosy bueno bienvenidos bienvenidas y ahora le voy a dar la palabra a Hugo Selma director alterno del programa de doctorado y en funciones de dirección en este momento por la certificación de la profesora Gabriela Bañols ¿están ahí? tengo el ánimo a ver ¿están ahí? ¿están ahí? Bueno, bienvenidos. Como ya habíamos dicho, ahí está la presentación. Bueno, de nuevo, para no aburrir la integración actual de la dirección académica del doctorado, vamos a contarles algunos datos en general de lo que es el programa de doctorado, respecto a los distintos reglamentos. Toda esta información, obviamente, sobre todo para los nuevos, la tendrán disponible en el EVA. Hay un EVA específico para el programa de doctorado. A su vez, también tienen esta información en la página web de facultad. Hay un plan de estudios, donde está la estructura general del programa de doctorado. Un reglamento de tesis que, obviamente, especifica cuestiones relativas a la tesis, la entrega de la misma, la aprobación y demás. Y, bueno, reglamentaciones respecto a los directores de tesis. En este caso, respecto al plan de estudios, algunas de las cosas que se especifica son, por ejemplo, la entrega necesaria de un informe anual respecto al plan de trabajo y el avance de tesis. Este es uno de los aspectos donde estuvimos trabajando con la dirección, tratando de simplificar. En algún momento, los informes anuales eran extremadamente extensos, 20, 30, a veces más páginas, a veces un tanto repetitivos, de año a año. Les generaban, bueno, a los doctorandos un trabajo que muchas veces los distraía del proceso de tesis, que era lo que debían centrarse. Hemos tratado de trabajar en ese sentido para que el informe anual sea lo que debe ser, que es explicar en qué están, cómo han ido avanzando, qué dificultades tuvieron, qué modificaciones tuvieron que ir haciendo sobre el plan de trabajo que tenían previsto. En este caso, digamos, el primer informe tiene un mayor nivel de detalle, de complejidad. Muchas veces ese primer informe, además, se utiliza como el proyecto que después podrá ser presentado al comité de ética para su implementación. O sea que en ese caso tendría la aprobación académica por parte del doctorado para después poder realizar los trámites correspondientes para su ejecución. La idea es que los siguientes sean básicamente ir explicando en qué están, si pudieron ir avanzando según lo previsto y contar qué modificaciones tuvieron que hacer y el porqué de las mismas. Es un requisito obligatorio para la cursada. En el caso de dos informes negativos o no presentación de los informes, es una de las causales de baja. Ha habido una situación, si no recuerdo, creo que solo una. Pero básicamente es porque era un abandono no explicitado del programa. Y bueno, básicamente eso. Después, respecto a la tesis en sí, la reglamentación implica que se puede presentar entre los dos y los cinco años desde que se ingresa al programa del doctorado. Hay una posibilidad de un año más de prórroga debidamente fundamentada. El tribunal de tesis, en el caso de que todo vaya bien y lleguen a presentar la tesis en tiempo, en forma, y que pasen al acto de defensa, está compuesto por cinco miembros titulares y un suplente. La tesis, una vez que sea evaluada por estos integrantes del tribunal, puede ser aceptada totalmente, lo cual, bueno, ya todos saben, no suele pasar, siempre hay un comentario, hay alguna modificación, aunque sea menor. Aceptada parcialmente, en el caso de la aceptación parcial, tienen a veces un periodo de seis meses para la reelaboración de aquellos aspectos, en este caso un poco más sustanciales, que tienen que ser modificados, o podría ser rechazada. Se puede escribir en dicha tesis en los idiomas que allí constan, español, portugués e inglés, como es habitual. El acto de defensa se realiza en idioma español o castellano. Si bien hemos tenido alguna defensa bilingüe, también en francés o en portugués, pero, bueno, el idioma, lógicamente, es el local, el castellano. Y, bueno, después el trabajo del director de tesis, obviamente, es importantísimo. Una de las cosas que justamente hablábamos, además, antes de iniciar con doctorandos, o con gente que ya ha finalizado el programa, es que, bueno, tal cual como también sucede en otros tipos de instancias, donde hay un trabajo de tesis, de investigación, y muchas veces esa dupla suele ser una parte muy, muy importante del proceso. Y a veces es común, digamos, que los que lo transitan describan como una cierta sensación de soledad, en este caso. En el doctorado, por ejemplo, hay una primera etapa donde, bueno, hay un componente importante de cursada, hay algunos cursos que son aviatorios, por ejemplo, y eso genera como esa cuestión de grupalidad. Pero, bueno, después el trabajo de tesis, como sabemos, a veces puede ser muy solitario, y hemos trabajado para tratar de minimizar ese rol. Obviamente, el director o directora de tesis tiene un papel muy importante en esta parte del proceso también. Hay toda una actividad programada que se acuerda con ese director o directora de tesis en el plan de trabajo. Obviamente, el acompañamiento, el desarrollo, la supervisión de la tesis en sí misma. Y, bueno, hay posibilidad, lógicamente, por diversas situaciones de cambio de director o directora, que esto está amparado en los primeros dos años, es legalmente fundamentado. En el caso de directores de tesis que sean externos a la universidad, es necesario que haya, además, un codirector de tesis local. Esto es habitual, pasa también en las maestrías y demás. Y, bueno, básicamente eso. Hay, para la, digamos, para la finalización o la aprobación del programa de doctorado, hay diversas actividades que hay que realizar. Obviamente están los cursos en sí mismos. Luego hay actividades acreditables, que básicamente tienen que ver con actividades que se pueden realizar en otros contextos y que tienen que ver con competencias específicas de lo que el doctorado se supone que tiene como finalidad, que es formar investigadores. Entonces, muchas veces hay actividades que incluso ya la mayoría realiza como parte de su trabajo, de su rutina habitual, bueno, presentación de proyectos de investigación, artículos, publicación de artículos, presentaciones en congresos o conferencias, direcciones de trabajo finales de grado, en fin, una serie de actividades que tienen que ver con que acreditan competencias que son, obviamente, pertinentes al programa de doctorado. Las mismas, obviamente, tienen que estar también en relación a sus proyectos de tesis y, bueno, algunos requisitos formales. En estas actividades acreditables se deben acreditar entre 6 y 9 créditos, en un mínimo y un máximo. Hay 5 categorías distintas de actividades en las cuales deben tener al menos un crédito en 3 de ellas. Hay un mínimo de un crédito en al menos 3 y hay un máximo de 50% de créditos que se pueden otorgar en categorías que se llaman metodológicas, de los requisitos formales. A su vez, se debe acreditar conocimiento de inglés y una segunda lengua extranjera durante el transcurso del doctorado. Y, como decíamos, la entrega de la tesis doctoral en los plazos reglamentarios, esto ya lo hablamos al inicio, incluso, de la jornada de hoy, que es una de las cosas que suele ser dificultosa en general en la América Latina por diversas situaciones que tienen que ver con que, bueno, que la mayoría de estudiantes no se dedican exclusivamente al doctorado, sino que comparten con actividades laborales, muchas veces en plurio y empleo, muchas veces también con una franja etaria que es distinta de la que hay en otros países. En general, los estudiantes de posgrado son un poco más mayores aquí y eso también, bueno, conjuga con realidades de familias, bueno, todas esas cuestiones. En lo que es el porcentaje de finalización, en general, el doctorado en psicología tiene números que son aceptables o hasta un poco más que aceptables en el contexto rural y en el contexto regional. Y, bueno, uno de los focos es justamente el tema de los plazos, tratar de colaborar a que eso pueda realizarse de la mejor manera. Repitiendo, mínimo dos años, máximo cinco, con posibilidad de un año de prórroga. Es habitual la solicitud de prórroga, como se podrán imaginar. Y, bueno, si querés agregar algo, sigo. Y, bueno, después hay el EVA, que también es otra de las cuestiones en las que estuvimos trabajando con la actual dirección del doctorado. Es un espacio privilegiado para la comunicación con los doctorandos. Y ahí, un montón de información. Se habló hace un rato de, bueno, de la colaboración de Mateo, que es el que nos apoya administrativamente. La verdad que es una suerte tenerlo. Voy a aprovechar a hablar bien de él, porque no está. Así no se siente incómodo. Pero, bueno, los que conocen un poco la dinámica de Durar, el rol de becario, además, que suele tener por sus características una rotación alta. Y muchas veces, bueno, hay como una variabilidad muy grande en el perfil de personas que llegan. La verdad que tuvimos mucha suerte en contar con él. Hace un trabajo muy profesional, muy amable. O sea que, bueno, ya los conocen la mayoría, sabes que sí, con la cabeza. Él ha sido uno de los que participó fuertemente en la mejora del EVA. Y, bueno, hay información sobre los cursos. Hay cursos específicos del doctorado. Como saben, el doctorado es un doctorado no estructurado. No tiene la currícula fija de cursos. Pueden hacer cursos, no sé, Universidad de Córdoba, Harvard, ponle, Harvard, Universidad Católica. Pueden hacer cursos en donde sea, si son pertinentes a su temática, se les puede reconocer. Pero al mismo tiempo, tenemos una oferta propia de cursos, donde hay cursos que son los talleres de tesis, que ahí ponen obligatorios, que son los únicos obligatorios. Y luego tenemos una oferta que en realidad es bastante amplia. Estamos hablando de que capaz que por mes hay dos o tres cursos, entre los que son propios del doctorado y otros que son compartidos con maestrías. Obviamente, esos dos o tres cursos por mes no todos son adecuados a la temática de tesis de cada uno. Pero bueno, hay una oferta bastante amplia que está difundida a través del mail y que también está la información en el EVA. Hay un espacio, además, para la entrega del informe de avance, que tienen un formato tipo, como un documento estándar con cuál es el formato, y luego un espacio específico para subirlo, en las fechas que son específicas para ello. Y bueno, luego reglamentos, documentación de interés, un montón de cosas. Además, hay un espacio específico para cada cohorte, que creo que está por acá. Los botoncitos. Ahí la foto del 2024, vamos a ver qué hacemos, porque normalmente nos sacamos la foto con toda la cohorte y después la ponemos ahí para que quede más bonito. Pero bueno, este año pasaron cosas. El que vino, vino. Podemos hacer la foto antes de que sacamos la foto. Ahí el que vino, vino. Es una buena política. La tierra es de quien la trabaja, decía uno. Bueno, bien. Entonces ahí tenemos el espacio para cada cohorte. Obviamente hay información que es específica para cada cohorte, porque están en momentos diferentes del tránsito por el doctorado. Y luego hay pestañas, bueno, para cursos, para cuestiones más temáticas y no tanto de cohortes. Pero, repito, gracias también a la ayuda de Mateo, está bastante claro, ordenado. La información está, la información está disponible, circula. Y bueno, también los calendarios de defensas de tesis, para quien quiera acompañar o ver de qué va también. Sobre todo cuando uno está próximo es importante ver cómo es el procedimiento y demás. Ayuda desde el punto de vista específico de saber qué uno tiene que hacer, también para las ansiedades y demás cuestiones. Algunos datos genéricos de lo que es el doctorado. Hablábamos hace un rato al inicio de que, bueno, a casi 10 años de la aprobación del doctorado en psicología, la realidad obviamente ha ido cambiando. El número de doctores, por ejemplo, que hay en facultad, creo que eran 6, ¿no? Cuando empezó el doctorado, eran 5 o 6. Ahora estamos hablando del entorno de 70, 60 y pico, 70. O sea, hay más doctores, lo cual permite obviamente hacer más cosas, tener más posibilidad de gente que dirija tesis, que ofrezca cursos y demás. Y también, bueno, ha aumentado mucho la numerosidad después de todas estas cohortes. Hablamos de 114 ingresos en total, con 79 estudiantes activos a día de hoy, 17 desafiliados y 18 egresos. Los egresos, como podrán imaginar, empezaron a darse hace pocos años, 4 o 5 años, porque la primera corte empezó recién a entregar y después, bueno, fueron numerosos. Este año tenemos unos cuantos, a los cuales también les vamos a ofrecer un presente a modo de homenaje. Como les decía, además teniendo en cuenta la relativa juventud del programa, el porcentaje de egresos es bastante bueno en el contexto rural, en el contexto regional. Tenemos un porcentaje interesante, aunque nos gustaría muchísimo mejorarlo y es otra de las líneas en las que estamos trabajando, de estudiantes becados. CAP, que es la Comisión Académica de Postgrados, que básicamente apoya fundamentalmente a los que son docentes. Y también becas de ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con un total de 30 becados. Y tenemos un porcentaje que también es interesante de convenios por cotutelas. En el caso de los convenios de cotutelas, hablamos de convenios que implican una doble titulación, donde la persona cursa su doctorado y tiene titulación por Universidad de la República y la otra universidad. Hemos trabajado con universidades de España y sobre todo de Brasil, que hay una línea ahí de gente que tiene contactos y que se ha movido en ese sentido. Eso obviamente implica todo un trabajo atrás de trasbambalinas, de acordar criterios, de la firma de los convenios y demás. Y que, justo en relación con lo que hablamos hace un rato, implica muchas veces movilidad. Este programa de movilidad, recibir docentes, también estancias de los doctorandos en las universidades de destino. Ahora tenemos, si no me equivoco, unos, al menos, en San Pablo, realizando una parte de su doctorado allí. Y, bueno, obviamente tiene mucho que ver con eso que se habló antes de la internacionalización, que es algo que ha atravesado el doctorado desde el inicio. O sea, no se podría haber comenzado sin esa participación importante, por ejemplo, de muchos docentes que venían del extranjero. Y eso sigue pasando hasta hoy. Todos los años recibimos un número importante de docentes de otros países. Bueno, y ahí tenemos, justamente, además, siguiendo con la línea de la internacionalización, la participación de otras universidades a través de la dirección de tesis, de doctorandos, de nuestro doctorado en psicología. Tenemos algunas universidades de nuestro propio país, pero la mayoría son extranjeros. Como les comentaba anteriormente, en el caso de que el director de tesis sea externo a la universidad, es necesario la participación de un codirector. O sea, que ahí se trabaja en coordinación. Y tenemos, bueno, sobre todo universidades de México, de Brasil, de España, algunas de Argentina. Tenemos, bueno, uno de París 8, de Francia. Es el que egresó, justamente. Y, bueno, y, en este caso, dos de la Universidad Católica del Uruguay, que son, obviamente, de nuestro país. No hace falta que se sifique. Ahí tenemos, bueno, varios, un porcentaje interesante de personas que están siendo dirigidas. Obviamente, esto da un montón de, tiene algunas dificultades, pero genera un montón de potencialidades de pasantías, de tener contacto con otras realidades, con otros modelos teóricos, otras formas de trabajar. Y, bueno, es un componente importante del doctorado. Ha sido así desde el principio y, afortunadamente, sigue siendo así. Que, además, seguramente muchos de estos procesos de internacionalización son de los que hablaba hoy, que pasan por debajo del radar de la Comisión Central. Porque, bueno, muchas veces estas cosas pasan y no se rinde. Por la forma en la que funcionan, la universidad no se rinde cuentas a esa instancia central. Tenemos un porcentaje alto, interesante, también, de cursos de doctorado con docentes extranjeros. Un total de 30 docentes extranjeros que ofrecieron 35 cursos. Obviamente, esto se ve que hay docentes que dictaron más de un curso, que vinieron más de una vez. En el caso de docentes extranjeros, hay un predominio fuerte de región por cuestiones geográficas de costos, de distancias, tiempos y demás. En el caso de España, además, tenemos la unión idiomática. Justo hoy hablábamos de los lenguajes en los que se puede publicar. Bueno, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, hírobo, en un porcentaje menor, Italia, Estados Unidos, Portugal y Venezuela, con un número interesante de participaciones. Y muchos de estos son los que hablábamos antes, los que ofrecen uno, dos, tres cursos más o menos por mes de funcionamiento académico y que les permite a ustedes tener un cierto abanico de opciones para elegir. En ese caso, bueno, tenemos universidades ahí especificadas de dónde provienen estos docentes que nos han visitado. Como decíamos, bueno, universidades de Argentina y de Brasil, por tema de escala y de cercanía, obviamente han sido personas con las que hemos tenido un intercambio muy fluido. Universidades de... Sí, México y España se nos fusionaron. Estaba viendo universidades de España y digo, Guanajuato no me suena muy español, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, universidades de México, de España también, obviamente. Bueno, de hecho, volviendo al tema de internacionalización, en el inicio del doctorado, obviamente, bueno, los doctores que había en ese momento que armaron el plan y demás, habían sido titulados en el extranjero, muchos de ellos en España. Bueno, y también, bueno, universidades de la región, Chile, Colombia y, como decíamos, participación un poco menor de otros países. Y tenemos abierta la próxima convocatoria. Había una propuesta, como les comentábamos hace un rato, de hacer que el doctorado abriera cada dos años, en coordinación con las maestrías, pero eso lleva todo un proceso en el cual estamos de conversación, de diálogo con otros interlocutores, la comisión de posgrados, ni que hablar del consejo y demás. A día de hoy sigue siendo una convocatoria anual y lo que hemos intentado hacer es, bueno, fortalecer este intento de calendarizar de forma más razonable el doctorado y que inicie, lo ideal sería iniciar en marzo, pero es difícil por un tema de plazos, pero bueno, la idea es eso, abril-mayo que inicie el doctorado, para ello la convocatoria obviamente tiene que abrirse antes y bueno, ya está publicada la información en la web, el plazo para la postulación va a ser desde el primero de octubre al 8 de noviembre del 2024. Así que es ya. Los datos de contacto para dudas, preguntas, consultas y las cuestiones que sean, allí lo habitual es que les responda en general les responde Mateo porque tiene un panorama bastante claro de las normativas, procedimientos, en general él lo tiene clarísimo y lo responde enseguida. Si fuera alguna cuestión más compleja que a veces pasa al análisis de la dirección y ahí, bueno, lo que corresponda, a veces recibimos gente por ejemplo en las reuniones de la dirección para conversar temas, resolver cosas, obviamente hay millones de situaciones muy diversas que se generan con una numerosidad tan alta de doctorandos y bueno, estamos a las órdenes, también hay un teléfono de contacto y bueno, eso, en la medida que se pueda disfrutar. Placer y doctorado no son dos palabras que suenan ir muy juntas, pero intentaremos que al menos sea lo mejor posible, es un proceso difícil, es un proceso largo, hablábamos hoy con algunos de los participantes que bueno, programas de doctorado en todo el mundo se sabe que empeoran la salud mental, insomnio, depresión, ansiedad, todo eso. No lo sigas alentando. Pero bueno, pero digamos como puede pasar también con otras cuestiones como por ejemplo carreras de grado o demás, o sea, es un trayecto que es difícil y que es estresante y que con más razón tenemos que estar acompañándolos y que los que sobreviven mejoran en general. Ahora no son nada que los egresados están felices. Pero digo, me parece que es importante más allá de la broma porque es un proceso que es difícil, que es largo y que es importante que los podamos acompañar, que podamos darle las herramientas para que lo hagan de la manera más fácil posible dentro de la dificultad y que si es posible hasta incluso que lo disfruten como dice allí. No, simplemente nombrarles los egresados 2024 que son Julia Córdoba que le vamos felicitaciones, tenemos también un regalito. pero porque bueno, después de toda esta antesala que nos daba Hugo, sepan que se egresa y en buen modo y como verán muy saludablemente, de verdad Julia. Verónica Pérez felicitaciones. ¡Ay! Ese suspiro, esto es el alivio de llegar al final, bueno que la disfrutes, te vamos a ver para acá por los corredores de facultad usándola. Este verano vamos a ver cómo estrenamos en playa esa remera. Bueno, Marcelo Real, que bueno, que no está hoy con nosotros, creo que Marcelo Real es quien estaba en cotutela justamente con París 8 y que hizo la defensa bilingüe. Qué lástima porque, bueno, capaz que. Marcelo Novas, perdón, alguien que no... Le podríamos llevar, ¿no? Si nos lleva... Ah, te autorizó, entonces, por favor, la vamos a... Te saludamos exactamente en su lugar, entonces, Verónica Pérez, esto quedó grabado en YouTube, va para allí, Marcelo. Marcelo Novas, es Marcelo Novas, porque son Marcelo y Marcelo, perdón. no, no, porque tenemos talles distintos, somos cuidadosos con esto, no es un... es para que la usen de verdad, no, no. y bueno, y Emiliano Escudero, felicitaciones, felicitaciones. Felicitación. bueno, acompañándolos ahora sí en este cierre, que en el caso a nosotros nos gusta, es una tradición que en realidad instaló de muy buena manera Rosa Sidner y que bueno, que tratamos siempre de acompañarlos en los distintos momentos, hitos de esta trayectoria, tanto al inicio como luego en el recorrido y también en el egreso y bueno, en el caso de Emiliano, mil disculpas, espero que te haya llegado nuestro correo que no pudimos estar de la manera que nos hubiera gustado en la defensa, lo hago público, pero bueno, nada, que sí nos gusta estar y nos gusta acompañarlos también en el cierre de este proceso. Le vamos a pedir que ya tenemos a la gente de medios acá para que nos saque una de comunicación medios, perdón, que nos saque una foto a los compañeros que sí están de la Corte 2024, como decían, vamos a, allá arriba es como que les da más autoridad. Y a los egresados con la camiseta puesta. Y a los egresados exactamente con la camiseta puesta. Si pueden venir porque ya, ¿saben qué? Nosotros tenemos un espacio como verán en el IVA con la foto de las cortes. Pero bueno, ya hacemos un combo, ¿te parece, Gabriela, vos que estás ahí que te veo atenta? No, no te veo, te escucho atenta. Dos fotos, una con los que ingresan y otra con los que egresan. Muy bien, entonces vamos primero con la corte que ingresa. Me gustaría poder sacar esto de... Bueno, sí, porque así se puede ver a Gabriela, porque así Gabriela también puede salir, ¿no? No sé, está bien. No importa, no importa. No importa, bueno, está. No, porque ya que está por YouTube. Capaz que tendríamos que pensarla, ¿no? Yo diría que está Gabriela, se quedó hasta el final y ella dijo yo no sé si aguanto hasta el final y me aguanto, así que vamos a ponernos al lado de ella. Ahí está. Por el esfuerzo de mantenerse. Ahí está, muy bien. Bueno, y nos colocamos nosotros también por allí para la foto. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? Pero vos no haces ejercicio, no vas a gimnasio. Gracias. 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 ¿Qué tenemos más en el programa del Diadoc? Gabriela, ya que estuviste ahí dirigiendo y estás dirigiendo a distancia, ¿quieres decir algo? No, nada más. Simplemente que es un placer, la verdad, inaugurar cada corte porque es conectarse con las ilusiones, ¿no? De un proyecto nuevo. Y es re lindo acompañar estos procesos. Así que nada, adelante. Estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si no tenemos nada más en el programa, bueno, despedirnos de esta, cerrar esta instancia de este día especial. Hay por allí un café, algo para compartir, quizás algunos ya lo hayan podido aprovechar y si no, bueno, invitarles a que lo hagan ahora. Y, bueno, esperemos seguir viéndonos, por supuesto, con aquellos que están ingresando y con los compañeros que todavía no egresaron, pero también con los compañeros que han egresado recientemente, saber que están allí también para seguir colaborando con este programa. Sí, ya les pediremos que hagan cursos. Ya les pediremos que ofrezcan cursos, que dirijan tesis y todo eso. Y, bueno, muchísimas gracias y también a Gabriela por acompañarnos a la instalación. Gracias.